hola a todos amigos de youtube aquí estamos en un nuevo video en este caso os traigo un pequeño truco que como podréis ver de fondo que pareciera que estuviéramos en la pc con el minecraft windows 10 edition pero no estamos aquí en minecraft pocket edition en android este truco nada más necesitan el blue launcher ya que hay una función y nos va a ir a opciones de blue launcher vamos al fondo y vamos a usar de escritorio como ven ya lo tengo activado vamos a desactivar y va a estar normal vale este es un truquillo que he estado explorando la aplicación y me ha encantado jugando una partida de los juegos del hambre y se se maneja bien como pueden ver y nos vamos a la llavecita y bajamos y aquí donde dice usar gif de escritorio le damos en on listo nos vamos atrás y como veremos va a estar la de la pareciera que fuera la de windows 10 no la de pc ahí está entonces es básicamente un truquillo que a los que le hiciste jugar de ese modo ahí lo podréis tener desde sus y como pueden ver aquí aparece como obvio no va a tener los objetos ok va a aparecer apc vamos y como pueden ver aquí aparece como obvio no va a tener los objetos ok va a aparecer apc vamos vamos a poner un cofre vamos a poner un cofre como pueden ver vean las antochas Como pueden ver Es totalmente identica A la de PC Y es, pues nada amigos Recuerden que para este truco nada más necesito En el valor launcher, ir a los pasos Que les enseñe anteriormente Y ya, estarán con prácticamente Su Minecraft PC Y esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en un próximo video Chao chao Chao